hola qué tal un saludo muy especial para todos ustedes les habla el doctor baltazar guerrero hoy vamos a hablar de este árbol este es un árbol aquí tengo unas hojas de este árbol es un árbol que es originario de la de australia de indonesia es frecuente encontrarlo aquí en la sabana de bogotá estamos hablando del eucalipto nombre científico eucalyptus glóbulis existen más de 700 especies de eucalipto el que más se utiliza desde el punto de vista medicinal es el eucalyptus glóbulis lo que nosotros utilizamos son sus hojas cierto ya maduras que se caracterizan porque en ellas vamos a extraer un aceite un aceite esencial que desde hace mucho tiempo se ha visto que tiene propiedades medicinales cuando nosotros pensamos en eucalipto siempre vamos a pensar en procesos respiratorios bronquitis asma cuadros de sinusitis es más la imagen típica que nosotros tenemos del eucalipto es haciendo esas vaporizaciones con las hojas de eucalipto el aceite esencial de eucalipto entonces es un excelente bronco dilatador tiene propiedades anti infecciosas antimicóticas e inclusive antivirales lo podemos utilizar en el herpes zóster para que lo tengamos ahí presente e inclusive en el herpes labial el eucalipto pero algo muy importante del eucalipto que no sabemos es que también tiene propiedades medicinales como hipoglicemia así como lo está escuchando usted baja el azúcar todos esos pacientes diabéticos nosotros podemos empezar a hacer infusiones de eucalipto una infusión que combina muy bien puede ser un cítrico con eucalipto canela y lo tomamos en ayunas en horas de la mañana el eucalipto entonces es una planta muy de nosotros aquí de la sabana de bogotá tengamos en cuenta es un antiinflamatorio bronco dilatador antibacteriano antiviral y nos va a ayudar muchísimo también a bajar el azúcar inclusive también el aceite tiene propiedades sedantes para sus estados de nerviosismo y angustia nos vemos en el próximo vídeo chao chao